Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, yo bien, gracias a Dios, aquí estamos. Oye, cortito. En cuatro meses, cuando salió Pedro Castillo, el lápiz, que pasó casi lo mismo que acá en Chile, que fue para ganar la presidencia con Fujimori, perdió Fujimori, ganó Pedro Castillo, pero por fraude. Eso ya se sabe, todavía no pasa nada, pero fue así. En menos de cuatro meses, Pedro Castillo cerró cuatro mineras. Búsquenlo. Cuatro mineras. Y me huele lo mismo lo que está pasando acá en Chile. Si ustedes todavía no abren los ojos, chiquillos, me da mucha pena, porque quedaron más de 5.000 familias sin un sustento económico. Vean que este gobierno es nefasto y es desastroso. Les voy a dejar un video y apoyo, porque yo también fui minero, apoyo a todos los mineros de Chile y en serio y espero que no lleguen a ningún acuerdo con este gobierno nefasto, porque lo más probable es que le ofrezcan plata. Chiquillos, la plata se acaba y más con esta inflación que ya llevamos 11.5% de inflación. Nunca se había habido una inflación tan grande en Chile de hace 28 años. Así que, ojo, no se vendan. Rechazo salida y sacamos este gobierno nefasto, porque lo único que quiere es vernos pobres y ellos enriquecerse. Así que, nada, cuídense mucho, que Dios los bendiga y no hay más. Chau. Nos dice la ministra de que estaban los dineros para la inversión de ventanas. Miren cómo está la gente ahora. Estábamos esperando toda la tarde, esperando una buena señal de parte de Codelco y nos traicionaron. Van a quedar 5.000 personas sin trabajo. Van a cerrar la fundición, están entregando todos los recursos chilenos para extranjeros. Esto es inaceptable. Siempre esperamos lo mejor de un gobierno de izquierda, un gobierno... Él siempre, Boric, habla de su legado de Allende. Él representa Allende, él se identifica por Salvador Allende y está vendiendo el cobre. Así que, por favor, que la gente, la comunidad, se acerque y que sepa el mensaje que estamos diciendo. Lo pueden cerrar en la fundición que cumple con todo. Van más de 200 personas intoxicadas y no es de acá. La fundición está parada más de una semana y media. No hemos tirado ningún gas al aire y sigue cayendo la gente intoxicada. No somos nosotros los culpables. No somos nosotros. Pero así todo lo ha tomado el gobierno porque tenía una decisión tomada. El señor Pacheco es una persona que dijo que cuando se hubiese ido a un cierre, los primeros sabían iban a ser los dirigentes sindicales. Fuimos los últimos. Sabían todos. Subieron toda la plana mayor de Quintero, el alcalde, con todos sus concejales que nos están apoyando. Porque ahora el problema es que lo vamos a transportar para allá, para las dos municipalidades. Va a haber gente sin trabajo. Es un impacto social terrible. A la vista de todos, por favor. Lo único que les pido, empatía. Los trabajadores del cobre trabajamos para hacer cobre. Para que hagan gestión dentro del país, para más escuelas. Ahora que si el dinero no llega donde tiene que corresponde, no es problema de los trabajadores. Solo que nosotros hacemos es hacer cobre, fundir cobre y refinar cobre. Eso nomás no quiero seguir hablando porque estoy destrazado. Gracias. 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 Gracias.